En el capítulo anterior empezamos con una rotura del acelerador, pero buscando conseguimos una buena acción y la pieza necesaria. Después subimos a Monsanto donde dejamos nuestra pegatina para empezar inmediatamente la ruta. Nada más empezar nos encontramos con este señor que nos impidió el paso, pese a que esta era la T, no accedió a que pasáramos. Así que buscando una ruta alternativa tuvimos que bajar por una cuesta en la que tuvimos que tirar de pericia, seguir inmediatamente nuestro camino, atravesar ríos. Y enfrentarnos a cuestas que eran imposibles y más con nuestra moto a medio gas después de la rotura. Y más no habiendo cogido la carrerilla necesaria para poder subirla. Después, acabando la tarde, por quedárseme la moto en punto muerto, tuve una caída tonta de las que a priori nos reímos muchísimo. Cuento que Juanco se reía de mí por haberse caído. Y luego, cuando miro hacia atrás, me encuentro que se le cae la moto a él. Así que echamos una buena risa, pero tocó y se quemó la mano con el colector de escape. Así que el resto del viaje fue buscar una farmacia donde le dieran una crema para poder curarse. Y ya de allí, directo, nos iríamos hasta Miranda del Duero, donde, tras poner una pegatina para celebrar que ya habíamos llegado, tocaba cenar, descansar, para empezar el día de hoy. Buenas de nuevo, Cavernícolas, a este capítulo 4 de nuestro Camino de Santiago Estrem, donde, si observamos la gráfica, vemos que tenemos por delante 317 kilómetros, con un desnivel positivo de casi 7.000 metros y unos 6.200 metros de desnivel negativo. Si hacemos un poquito de zoom, en este día 4 observamos que saldremos de la localidad de Miranda del Duero, ascenderemos hacia el norte, dirección Braganza, y ya posteriormente, una vez pasemos Braganza, la idea inicial es la de atravesar por fin a la zona de Sanabria, ya en territorio español, y seguir avanzando, dirección Ponferrada, y llegar hasta Ocebreiro. Durante el día, tendremos una serie de picos de subida y bajada, que no van a dejarnos indiferentes, y además, tendremos que luchar con unas condiciones climatológicas, que sin duda, pondrán dificilísimo culminar el día de hoy. Así que cargamos maletas, y, como siempre, empezamos nuestro camino en nuestra POVE 300 Radio. Bueno, pues, salimos del Hotel Turismo Miranda, día 4, buenos días a todos, todo lo contrario que ayer, hoy va todo muy bien. Hemos conocido a Juan y a Javi, que son de Bilbao, nos hemos dado los teléfonos. Mirad que nada más salir del hotel, ya tenemos una gasolinera, estamos en un sitio precioso. Así que ahora lo primero es repostar, son 8 y media de la mañana portuguesa, 9 y media española. Quiero estar allí, queremos estar allí, antes de las 8 españolas, así que tampoco tenemos mucho tiempo, que entre que comes y todo. Así que venga, gasolina y al lío. Venga, ya que estamos haciendo las cosas con el Oman, día 4 de la rutita, muy bien, muy bien, ponemos esto en la motito, ah, ya está en la motito, que bien. Dice que chargamos para atrás, señor Juan José. Cuenta kilómetros a cero. El día en Miranda había empezado de maravilla. A primera hora, ya habíamos desayunado, tuvimos la suerte de conocer a otros dos moteros, que iban también viajando por campo, y ya estábamos en las motos, con todo cargado. Aquí estamos en el centro, tío. Aquí, en el centro de la ruta, el punto cero de la ruta, fue donde empezamos nuestro viaje. Vamos, chiquitita. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Oh, qué guay. Oh, qué guapo, tío. Hostia, tío. Esto es de tron. Uff, esto es de tron, tío. Júlio Sincron. Tío. Lo que guapo, tío. Todo el piso, Quédén. Te cinco, un silencio, y. No le llencio, un silencio, y. Bueno, pues ahora sí Hemos grabado el dron en la catedral Aquí arriba Esto es una preciosidad de sitio Que ahora sí nos vamos ya, eh Hoy el día 4 amanece guay A ver Si a lo largo del día No me tengo que lavar la boca con jabón Pero de momento Vamos, perfecto Qué guay, tío Así que nada, pues seguimos para arriba Mirando lo hemos dejado atrás hace 3 kilómetros Si acaso, bueno, tiene el marcado 7 Hemos subido a ver la catedral Pues sí, 3 kilómetros Mirando hasta allí atrás, 3 kilómetros Detrás de la montaña Así que Pues nada Me bajo la viserita, que Juanjo me tiene hoy Aquí, eh, comiendo polvo Recién salidos Primera hora Toca descubrir Qué nos vamos encontrando En el inicio del camino La verdad es que el día empezaba perfecto El tío Guillo va a todo trapo Debes de que parte taco El cabrón Va a parte taco Sí, a mí me lo hace también Más de vez en cuando a lo mejor Pero me lo hace igual Eso hasta que no se abra entera Y se examine Temprano y aún bajo de reflejos Pendiente del suelo Que tiene mucho calor El paisaje empezaba a ponerse un poco fatal Aunque no lo apreciáis en las cámaras La verdad es que esta bajada era fuerte El suelo tenía mucha arena Y no se veía bien Que nos separaban Detrás de la Ahí va Venga, para arriba, eh, chunga Acelera Ah, Juanjo No, no, no Ahora bajo Ahora bajo por ti Acelera, tío Ahí, acelera Voy para abajo Eso que ya te están esperando Es cada vez Uy, yo tengo agujeta Me cuesta andar Y yo vaya cuesta Madre mía Hostia, desde arriba ¿Cómo se ve esto? Voy, tío Revisión del año ¿Qué hay que ver por ahí? El escape no lo toques No, no, no Por tu padre No, no, no El retroviso está arriba La maneta hacía Al ir subiendo Es una buena cuesta, tío Incluso aquí Con esta barriga Claro, claro, claro Lo que nos explica Juanjo Es que Ha entrado por la parte fea del camino A bajas revoluciones Y la moto se le ha calado En el escalón que había En esta mitad de la cuesta Así que Al calarse Se queda sin inercia Muy lógicamente Eso se cae Ahí Pues ahora aquí Muy mal Ponte detrás No me cae Vámonos, vámonos, vámonos Muy bien Qué guapo Nada, no te has lastimado nada ¿No, tío? Perfecto, tío Vienes asfixiado Qué guapo, bebé, bebé, bebé Qué guapada, tío Hostia puta Hostia Ah, no, mira Y yo El os mantira para la izquierda, tío Ahí abajo Qué pena que las cámaras no hagan justicia Porque nos cagaba de miedo Solamente pensar Que teníamos que subir Aquella que le está El solo También es un poco sarcástico ¿Vale? Vamos, que esto no es nada para ti Y ahí abajo a la izquierda Menos más Bueno, menos más No sé Pero de momento no es por ahí Guau Ellos son una pared Si observáis Al fondo de la imagen Me veréis Tras esa nube de polvo Bajando delante de Juanjo Y explicándole Como siempre Los peligros que nos íbamos encontrando Joder, tío La puta Así como las novedades del camino Segunda O sea Pues sí, bueno Voy en segunda Pero aquí a la izquierda ¿Vale? Aquí Fuf Menos más Y ahora aquí a la derecha Y rezar Y rezar Muy bonito Pero Muy poquita cosa Acelera Me cago, tío Ese tío ahí Ese tío ahí Ese tío ahí Hostia Hay un coche reventado Un Mercedes ahí, tío Joder ¿Quieres un souvenir? Como mira Hay una Una visera De esta de copiloto Con espejitos Hay fusibles Tío Que pueden venir No, no hay posible Hay cableado Cadilló Qué pena de coche, tío Iríamos por aquí Vale, pues ya está A ver Que me he hablado Seguido Dice Hola Javi Espero que esté disfrutando De una gran aventura Me das envidia Pero sana Yo vengo de la moto De campo Y sé que va a ser Una gran experiencia Ojalá un día Hagamos algo así Junto Un fuerte abrazo Qué máquina, tío Señores Quiero Que el romanticismo español Quede latente En nuestros vídeos Porque Mara33 Firma diciendo Mi p***a en tu cara Love to smile O smite No sé Lo buscaré Porque smite No sé lo que es Bueno Mara Pues mi p***a en tu cara Nos vemos Me gusta Eres un poeta Chaval Sigue así Sigue así Hostia Más subida ¿Vale? Y con piedra Muy bien Venga Poquillo Segunda Y para arriba Es complicadilla No te la dejes caer Voy a tirar Por la parte izquierda Y ahora Me cruzo Un poquito Y para arriba Y para arriba Nada No tiene mucho No tiene mucho Tiene mucho De pie Preparado Y para arriba Bien Bien Tío Sube muy bien Vamos No pasa nada Venga Atriba Ya estamos Muy bien Tío Perfecto Tío Con la inercia De arte Vámonos Vámonos Bien Y después De tanto Y tanto Subir Ya estamos En uno De los puntos Más altos De la ruta Estamos En una llanura Encima De unas montañas Y como podéis Observar En el fondo Ese Horizonte Tupido Es lluvia Así que Empezaba A llover Y empezaba A complicarse Un poco El viaje Y Y Y Gracias por ver el video. 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 Pero vamos a subir un poco para el centro y vamos a buscar para comer. Nos vamos comiditos prontito con una buena cervejita y luego continuamos ruta. Vamos a subir un poco. Vamos a subir un poco. Vamos a subir un poco. Es porque allí... En la bajante ya hay pegatina. Pues venga, vamos a dejarla bajarte. Lo que pasa es que estas pegatinas, para despegarla tienen mucha miga. Pero una vez despegarla... Pero una vez despegada... En la farola queda pegada. ¡Adiós... ¡Adiós! Nos vemos. Aquí te quedas... Aquí te quedas... Y nos vemos... Y ya tenemos... que son 2 y 46 de cara al hotel, de cara a todo pero vamos con el estomaguito lleno y volvemos al campo porque nos queda la friolera de 211 kilómetros que según esto llegamos en un minuto Juanjo en un minuto hacemos 211 kilómetros, me encanta tío prepárate porque viene la velocidad de más 3 seguimos oh tío que pasada nos vamos de Brabant hasta siempre Brabant este ojo me cago 10 a tomar por culo el café si, del tirón se acabó el desierto cabeza se acabó el desierto ahora entiendo por qué bajan las medias ahora me ha salido el reloj 4.18 entiendo que son las horas que nos quedan cuidado él quería esquivar pero espero cómetelo y fuera y yo ahora mismo voy tan bien que soy capaz de comer más hasta la gasolina seguro a la gasolina queda 80 kilómetros 100 joder tío el agua es una manta a ver un pueblecito carabelas carabelas y después de haber comido y no haber parado ni para echar un café la tarde pese a que llevábamos buen ritmo se nos empezaba a echar encima en este bonito pueblo de carabelas Portugal nos dábamos cuenta que aún no estábamos ni en frontera con España así que no nos quedaba otra que empezar a acelerar el ritmo para que no se nos haga tarde y no nos sorprenda la lluvia super asesino España y yo que está quiete y con este perro refunfuñón salíamos de Portugal en la localidad de Rionor de Castilla por fin en España estos dos sevillanos que salieron de casa hace cuatro días pisaban tierra zamorana aún queda un buen trecho hasta pasar a tierra gallega así que sin tiempo que perder seguimos y y y y y y Venga, vamos para Zamora Orense, por la Puebla de Sanabria. Qué bueno, tío. ¿El río Tera? ¿Tera de guapo? Sí. Ese villano. Mira los patitos, tío, en el agua, meneando su colita. Qué guay, tío. Y para arriba, mira qué iglesia. Sí, 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 sí. Ese, mira, ese, mira. ¡El puente! Qué buen turrón, qué buen turrón. Este, claro, se llama el puente del pueblo. Bueno, pues será por este. Hola. Qué chulo. Estamos en Trefacio. Trefacio. ¿Eso qué es que tiene tres caras? Sanabria y Carvallera. Y después de haber pasado por el puente, por Trefacio y San Ciprián, desde la Puebla de Sanabria, aún no éramos conscientes de lo que nos quedaba por fin. Es hipnotizante. Es hipnotizante. Con una cámara nunca podrá acceder esto, tío. En una pantalla de un ordenador, de un móvil, esto no puedes ver. Tírale, tírale, tírale. Tírale, tírale. Chau, tírale, qué guapo, tírale. O sea, tía. Qué pesca, tío. ¡Joder! ¡Joder! Mira, mira por donde va el tío para arriba Mira, mira, mira Guau, tío, cómo se te ve ahí arriba En la cámara se ve a una mosquita Pero va subiendo la pared Primera Grifo a puntita de gas siempre Y de puntita de gas para arriba Nunca de puntita de gas para abajo Encima empezando a llover Todo esto se anima Que todavía hay más subida Oh, la chaval, la tarea que hay aquí arriba Madre mía, tío, ¿dónde estamos? Guau, bicho, tío Dios, mira, tío Mira, tío, naciendo el agua desde allí, tío Viene de allí, tío Vamos más para allá Vamos a subir a aquella montaña, tío O sea, que todavía subimos más, ¿eh? Concentración por la rotura del suelo, ¿vale? Que seguimos subiendo, tío Guau, tío, pues venga, ponte de pie Nunca sueltes el gas, pero Guau, maravilla donde estamos subiendo Mira para dónde vive, tío Mira para allá, tío Esto es algo como nadie Madre mía, tío Madre mía, tío Espero que no haya quien tuviese cortafuegos Si hubiera que tuviese cortafuegos Eso es Ese es, tío Por ahí vamos a bajar ahora Hostia, qué locura Hostia, qué locura Esto tiene pinta y además el norte sigue para allá ¿Qué hay que atravesar esa montaña ahora? Pues nada, venga Vamos a grabar, pobrecito Vaya pueblecito bonito, tío Qué locura, tío Y este pueblecito enclavado en este valle encantado Es La Baña, provincia de León Hemos bajado desde el pico de Faeda a 2.000 metros de altura Y ahora, desde este valle Tocará volver a subir a más de 1.800 metros En el que seguramente sea El último repecho En los 100 kilómetros que nos quedan Para llegar a nuestro destino Tenéis un pueblo precioso Precioso La madre, tío Que mueve Está asustadísima Venga Venga Hostia, que hay un cizagueo de curvas que no es Pero tiene pinta de que va a caer fuerte Mira, aquí nada más que pasa la horquilla de tal Nos podemos salir Guau, tío Qué guapo Vaya Hoy va a ser increíble ya del todo, tío Quedan 100 kilómetros Guau Mira el viento, tío Guau Tío, que nos lleva, tío Joder Que te lleva, tío Tío, tío Que me lleva, loco Yo también me has colado con una nobladilla Tío, pero vamos de frente al viento, tío Madre mía, vamos Joder El frío me corta la cara, tío De entrar por aquí, Dios mío Illo, Illo, Illo Despacio, despacio, despacio Despacio, despacio Que yo no sé la racha esta de cuánto es, eh Pero es una racha fortísima, eh Puente de cueva Madre mía, tío Joder Despacio, Juanjo Despacio Es demasiado, tío, eh El viento es más fuerte que he ido yo en mi vida Como no, tío Hostia, putas Guau, tío Uff, ahora me llevamos de cola Uff Oh Y yo, tío, tío Que me tiraba de la moto ya, eh Sí, 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 no Y que ya me tiraba A mí me tiraba de la moto ¿Esto qué es? Un refugio, tío Refugio fuerte de cova Hay gente y todo, eh Joder, tío Joder, tío Escúchame, Juanjo Creo que el campo se ha acabado, eh Sí Me paro por aquí Creo que el campo se ha acabado, tío Se acabó No nos podemos meter así con esas montañas Porque Estoy viendo esas montañas La que está cayendo ahí Y aquí vamos a poner ahora mismo Vale, dame un momento Demasiado Hoy he estado el día guapísimo Hoy he estado el día de sobresaliente Ok, Google Y dadas las condiciones climatológicas Y los 100 kilómetros que quedaban por delante Llévame a casa galego Fonfría, nueve Decidimos ponernos unos guantes secos Buah Secar un poco el móvil para que responda estímulo Y acabar por carretera Pero no por ello va a ser fácil Así que Seguimos Pues yo, cuando hablo, buah Ponferrada 41 Vamos a pasar por el puerto de Ponferrada, niño No deberías subir la carretera Va a ser más comido tampoco Venga Venga, seguimos con la A6 Por el túnel de Villafranca del Vierjo Quedan 41 kilómetros, Fonco Vámonos, vámonos Vamos a pasar túnel, venga Con la conchita de Santiago arriba ¡Venga, un beso un poquito! 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 Vamos, 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 que trasquita los Ebreuilos, vamos, vamos que ya estamos. Uff, 14 kilómetros. Vamos, Ebreuilos. Vamos, Ebreuilos. Vamos, Ebreuilos. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Ha sido duro de cojones, tío Ha sido duro de cojones Vamos, fiera Que ahora viene lo bueno ¡Dios! Y no nos van a dar ni la concha, tío Con el trabajo que estamos haciendo, tío ¡Exausto! ¡Dios mío! Hemos llegado, tío No me lo creo ¡Dios! ¡Hostia, lo que aguantan las bogues, tío! Y yo lo que aguanto esto Hemos hecho una locura gorda Menos más Que hemos hecho hoy La retirada a tiempo ¡Fu! No sé, no sé qué hubiera pasado Porque empapado Con la hipotermia Mira, mira las manos Yo tengo las manos Tú llevas guantes Aparte me están temblando las piernas No me tengo de pie Y mira, tío Mira Mira Nos ha tocado el peor día desde no sé cuándo Hemos venido desde Sevilla Todo el día con mucho calor Todos estos días Pero hoy ya está siendo ya pronto Pues esto ha sido todo por hoy Hoy no vamos a grabar cena Ni la copita de después Porque estamos verdaderamente exhaustos Pero os voy a dejar una imagen De la cara que tenía justo Cuando llegué a la habitación Ya no se puede más Así que Os dejo con el resumen de mañana Y nos vemos En el siguiente capítulo Nos lo explicó la del hotel Y en el camino de Santiago Con un enano en la mano, tío ¡Hostia! ¡Hostia! ¡El cable de la telena 2! ¡Hostia! ¡So eres! ¡Un circuito de cross, tío! ¡Aprisa! Vosotras no corrales Que yo voy aquí muy bien Mira, silencio Vamos a ir con la naturaleza Mira